Disfruta en vivo tus noticias por tu dispositivo móvil, en donde y cuando quieras. Ingresa a nuestra página en YouTube, Guajira Channel. Suscríbete ya. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Guajira Channel. Estuvimos en la Universidad de La Guajira, donde docentes manifiestan su opinión acerca del cese de actividades académicas. Bueno, el tema es que la Universidad de La Guajira dictó unas medidas cautelares, un embargo contra el departamento por una deuda correspondiente a aportes de ley 30 de 2014-2015. Posteriormente a ello, el departamento embarga las cuentas de la universidad por una deuda de estampilla. Bueno, la medida ahora nosotros la tomamos porque necesitamos que el departamento nos cancele. El departamento tiene con la universidad una deuda de alrededor de 60 mil millones de pesos y el embargo que el departamento impetró contra la universidad es por el orden de los 16 mil millones de pesos. Nosotros como gremios el día anterior hemos tomado una decisión muy drástica en el sentido de irnos a paro. Nosotros se nos deben tres meses de salario y eso ha traído una serie de inquietudes por parte de los docentes donde realmente la motivación académica se ha disminuido bastante. Ahora bien, en la medida en que el señor gobernador le gire a la universidad los 59 mil millones de pesos que es la deuda que realmente tiene la gobernación con la universidad, nosotros podemos levantar inicialmente el cese de actividades y de pronto posteriormente un paro indefinido. Pienso que esta es una causa noble que hay que apoyar el cese de actividades de nuestros docentes ya que es un irrespeto de parte del departamento en esa falta de seriedad, como les quiero comentar, porque se le ven sus mesadas anteriores. Pienso que nuestros docentes merecen el respeto ya que ellos sintonizan la armonía de nuestra universidad en repartir nuestra educación. Por lo tanto, todos los estudiantes estamos dispuestos a apoyar esa iniciativa de nuestros docentes. No nos han cancelado nada y por supuesto uno trabaja porque necesita, uno depende de su salario. Pero también es preocupante el futuro de los estudiantes, porque si nos damos cuenta, el 90% de nuestros estudiantes son estudiantes de la etnia Guayú o son afros que no tienen un asidero económico que les permita posiblemente pagar un semestre completo. Entonces nos queda esa preocupación de que si no se resuelve la situación, ¿cuál es el futuro de los estudiantes? ¿Cuál es el futuro de la universidad? ¿Y cuál es el futuro de nosotros? Docentes de la Universidad de La Guajira están dispuestos a irse a un paro indefinido por una suma de 59 mil millones de pesos que le adeuda la gobernación de La Guajira. Informó Estefany Mendoza Fuentes con la cámara de Gustavo Mindiola para Noticias Guajira Channel.